de la que son objetos nuestros niños y niñas. Nosotros iniciamos este programa hablando sobre otros de los derechos que están siendo violentados, el derecho a la educación, cómo se trancan accesos, vías para las escuelas de nuestros niños y niñas. Tenemos el testimonio de una madre de una escuela que ha sido cercada, pues vamos a escucharlo. El lunes que mis muchachos fueron uno de los muchachos más grandes de aquí del liceo, les dijo que fueran para Altamira, para la Plaza Altamira, y se fueron para la Plaza Altamira, que iban a echar vaina, que solamente iban a echar vaina. Cuando llegaron a la Plaza Altamira, llegó el mismo muchacho que se los llevó de aquí, los abrazó y les dijo, mire jefa, aquí les traigo, son dos y estos sí les van a echar bola. Los llevaron para allá y les dieron casco, a mi hijo más pequeño, a Freddy, le pintaron la cara y a Fabián también le pintaron la cara de blanco y le pusieron como un trapo aquí en la cara. Les dieron bombas de esa monotón para que fueran de frente con el primer grupo a ponerse de frente ya. Mi hijo solamente tiene 12 años y el otro tiene 13 años. Los manipulan con una arepa, con una Nutella, porque todavía le decían que le iban a regalar una Nutella si le tiraba a un guardia específico que la señora le mostraba al niño, a Freddy, para que le iban a regalar una Nutella si le tiraba esa bomba monotón al guardia. Mis hijos desde el lunes, ellos tienen miedo de venir para el colegio porque dicen que allá los grabaron en la Plaza Altamira, la señora los grabó y les dijo que todos los días tenían que ir para la marcha porque ya ellos estaban grabados. Mira, me siento primero que todo preocupada por la situación, por la utilización de estos niños. Me siento también preocupada por la señora principalmente porque fue la que indujo a mi hijo, la señora Lilian Tintori. Me siento preocupada por ella porque yo estoy como bastante rabiosa. Primero rabiosa, asustada por mis muchachos, pero una mamá defiende a sus hijos como puede. Y hace un mes esto no es marcha pacífica porque yo lo viví allí adentro, porque yo allí adentro porque busqué a mis hijos. Y esto no es pacífico nada, ahí se ven muchas cosas.